Muy buenas a todos, soy N, os traigo un vídeo rapidito de información rápida, sí, porque creo que es importante Quería esperarme hasta que acabe la E3 para traeros todo lo que está saliendo de Black Ops 4, toda la información y tal Pero bueno, lo primero y lo más importante es que los que seáis miembro del Plus ya tenéis el Black Ops 3 gratuito Yo os sugiero que lo descarguéis esta semana, ya que, bueno, supongo que lo han hecho tipo la E3 y porque hay como un DLC 6 que ahora os diré Y bueno, está ahí gratuito, o sea, yo me daría prisa, aunque pone que es como la oferta del verano del Plus Pero yo por si acaso, durante esta semana que es el E3, lo descargaría, así que bueno, pues ahí lo tenéis Os enseño una foto como que he hecho de ahí la Store, para que veáis que sí que está, o sea, está ahí gratuito En español e italiano pone, así que bueno, supongo que a los latinos también lo tendréis ahí en latinoamericano Pero bueno, ahí lo tenéis, simplemente deciros de Black Ops 4 las cosas importantes, dos cositas importantes Es que bueno, ya se ha hecho como oficial lo que ya sabíamos, que era como la descarga Deluxe y la Deluxe Plus Que bueno, la única diferencia que hay entre esas dos son Call of Duty Points, así que son los menos importantes Pero eso sí, viene como un Season Pass, que no es un Season Pass, es como un medio Season Pass Donde pone que incluirá cuatro mapas más de zombies, que digan, y doce de multijugador Y bueno, y ofertas típicas de camuflajes y cosas así que vendrán Y personajes para el modo este de Battle Royale Cuatro personajes creo de Battle Royale Y creo que eso no va a ser todo, va a haber más, o sea, va a haber como otro Season Pass Ya que esto no es el Season Pass, se llama diferente, así que bueno, no sé cómo lo van a hacer Creo que va a haber como varios Season Pass Pero bueno, eso es lo importante Luego aparte, si descargáis una de estas ediciones Os darán como el DLC 6 de Black Ops 3 Que bueno, serán cuatro mapas de multijugador Que son remakes de mapas antiguos Y que también los dispondréis en Black Ops 4 O sea, podremos jugar a esos mapas en Black Ops 3 y en Black Ops 4 Que supongo que serán dinámicas diferentes ya que bueno, en Black Ops 3 está el doble salto Y teóricamente en Black Ops 4 no va a estar, ¿no? Pero bueno, ahí tenéis eso La verdad que de momento creo que destacar es solo esto Y no oficial, deciros que se habla de un cuarto mapa Que va a haber cuando saquen Black Ops 4 De Zombies Que se refiere todo el mundo a que va a ser Five Ya que en el nombre sale una A Que sale un pentágono en medio Entonces todo el mundo se refiere a eso como que va a ser Five Aunque no es nada oficial Por eso, bueno, lo dejo aquí tirado Pero bueno, cuando acabe la E3 Como os digo, haré un vídeo con toda la información Aunque llevan ya más de una semana haciendo entrevistas en televisión Y eso ya hay bastante cosa que hablar Pero bueno, vamos a esperar a que acabe Y así os traeré un vídeo Así que nos vemos al otro lado Gracias ¡Y al fin de semana!